buenas tardes mi nombre es juan palmero y yo hago este vídeo para que sepan que se puede ir a marraqués lo voy a poner aquí desde canarias o españa a marraqués a galil a marruecos por 9 euros 9 euros el avión si lo van a ver aquí me voy a callar y lo pongo aquí como ven usted aquí vamos a ir al itinerario que yo cogí hace un mes tenerife sur a galil en tarifa 999 ahí 999 total 19 con 98 es impresionante pero es cierto vamos a ver ahora si yo con un vuelo ahora cierto de que es una ciudad que me ha conquistado el corazón la adoro la quiero he estado en allí varias veces pero voy a volver otra vez pero para que usted vea que se puede usted alojar en marraqués por cinco euros la noche y no en la calle ni tirados en un sitio bueno como aquí voy a dejar para que usted vea cierto nada más que tiene que meterse en la aplicación booking buscar y se lo voy a mostrar aquí en marraqués en el centro por mapa por no mapa sobre todo lo que dice la puntuación de las personas que han estado allí como yo he estado muchas veces y vuelvo otra vez encantado la vida yo me quedaría vivir ahí en marruecos pero de momento no puedo y aquí lo voy a dejar aquí bueno ahora vamos a ver si cogemos por ejemplo a marraqués ahí ven ustedes en una habitación vamos a buscar en booking vamos a ver vamos a filtrar que filtramos que filtramos vamos a ver vamos para atrás ordenar ordenar sí o de menor a mayor vamos a ver y no salen ya aquí mira uno aquí puntuación 9 21 euros por cuatro noches en cuatro noches aquí pueden ir mirando es espectacular los precios que hay ahora mismo en marraqués después puede hacerlo también vamos a ver aquí aquí por puntuación filtrar en fin los precios son si usted lo coge con antelación que entramos en este por ejemplo y tiene aquí cas barrer caster ahí tiene 21 euros precio por cuatro noches un adulto 21 euros es impresionante o sea no hay no hay excusa para no ir a marruecos a marraqués por él 6 euros 7 euros en una noche y son buenos es y ya por último mira ese tajo de ronda de donde yo nací por último vamos a poner aquí también o aquí no sé en qué sitio de la pantalla voy a ponerlo aquí las excursiones que tienen en marraqués son espectaculares yo he estado en todos lados he visitado todos la cutubía que esa el mismo arquitecto que hizo la girada de sevilla y su la cutubía en la plaza japna el soco la comida callejera los caracoles los dulces las tumbas y nada más que pasearse por el soco de marraqués eso ya que transporta a otro sitio me entiende es como otro mundo y lo es la gente que sea amable la gente que no tiene dinero se le ayuda es otra cosa distinta a lo que estamos acostumbrados a mí marraqués me encanta me ha encantado y voy a volver aquí lo dejo lo que pueden hacer bueno vamos a ver ahora mismo booking vamos a ver las atracciones por ejemplo en marraqués si usted quiere coger un taxi le da aquí arriba aquí tiene el taxi a la hora que le va a salir todo así vamos para atrás si usted quiere un alquiler de coche le da aquí aquí le pone popón y sale todo listado va a salir ahora a ver nos quiere salir si precios y demás si usted quiere vuelos también tienen los vuelos aquí ida a la puerta y le va a salir todo pero también tiene atracción en marraqués estoy hablando marraqués en este caso encuentra marraqués acepto si del 8 al 12 por ejemplo y ya ves excursión a la aquí puf excursión de un día a la cascada estuve fantástico tour por la cordillera del atras 25 de lucena atardecer paseo en camello espectacular excursión de un día a esa guía yo conozco estado allí es un sitio espectacular y esas cabras que están ahí y es cierto verdad ahora pronto iré tú en square hace todo lo que pueda ser marraqués es una ciudad que ha coactivado como aquí es diferente totalmente a mí me ha coactivado mi corazón y pronto estaré inshallah si dios quiere gracias